top 8 blindados más poderosos del ecuador hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a cuáles son los 8 mejores blindados actualmente en servicio con las fuerzas militares del ecuador y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 8 blindados de reconocimiento e3 jararaca el e3 jararaca es un vehículo blindado de reconocimiento 4x4 desarrollado y fabricado por la compañía brasileña en gesa entre producción en 1980 inicialmente pensado para reconocimiento y patrulla se desarrollaron otras variantes algunas de ellas equipadas con misiles antitanque o antiaéreos lleva una tripulación de tres personas conductor comandante y observador operador de radio el casco está protegido por un blindaje multicapa consistente en dos capas de cero soldado la torreta del comandante está dotada con tres periscopios y un cañón automático de 20 milímetros más una metralladora de 12,7 milímetros pudiéndose disparar ambas armas desde dentro de la torreta el jararaca tiene un largo de 6,1 metros ancho de 2,65 metros y altura de 2,12 metros su peso de combate es de 14 toneladas propulsado por un motor de 265 hp alcanza una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora en carretera navegando en el agua su velocidad es de 8 kilómetros por hora su autonomía en carretera y de 850 kilómetros el ejército del ecuador cuenta con 10 blindados e 3 jararaca en el servicio activo 7 blindados acorazados m 113 a 1 y a 2 el ejército ecuatoriano adquirió en 1974 20 blindados de transporte m 113 a 1 en marzo 2018 el ejército del ecuador anunció la finalización del proceso de modernización de sus blindados m 113 a 1 los cuales fueron llevados al estándar m 113 a 2 según el ejército ecuatoriano estas modificaciones han conseguido prolongar la vida útil de los blindados por al menos 15 años más los trabajos de modernización se dieron a cabo en el centro de mantenimiento blindado semap según el semap a los m 113 se le realizó una modificación estructural de su chasis con el objetivo de aumentar su movilidad su opción de choque sus comunicaciones y su adaptabilidad inmediata a cualquier terreno operacional para ello se cambió el motor de gasolina y de transmisión básica por unos diésel con caja de transmisión semiautomática con el fin de aumentar la velocidad potencia y autonomía de los blindados de igual forma se mejora la suspensión cambio de las ruedas de camino y las ruedas motrices además se le realizó el respectivo mantenimiento al sistema de comunicaciones y también se cambió el sistema eléctrico pero 7 de 20 blindados fueron modificados de forma muy especial un vehículo ahora cuenta con cámaras interiores y pantallas lcd otro m 113 se modificó para misiones de comunicaciones añadiendo las sistemas y antenas a otro m 113 se le adoptó una pala cargadora lampón y tres vehículos disponen ahora de una plancha rompeolas para darle al m 113 capacidad de anfibia el m 113 tiene un peso de 12 mil 340 kilogramos largo de 5,3 metros ancho de 2,7 metros y altura de 2,5 metros tiene una tripulación de dos conductor y comandante y transporta a 11 soldados uno de ellos opera la ametralladora calibre .50 que normalmente va montada sobre estos vehículos su blindaje frontal protege a la tripulación del fuego de ametralladoras el calibre 14,5 milímetros y el blindaje lateral protege la tripulación del calibre 7,62 milímetros el m 113 alcanza una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora y su autonomía es de 480 kilómetros 6 blindados de transporte e 11 urutu los blindados e 11 urutu son un producto de la extinta empresa brasileña en gesa el diseño del vehículo es bastante convencional el conductor se encuentra sentado adelante el artillero en el medio y en la parte posterior se encuentra el espacio con capacidad para llevar 12 hombres la protección se basa en un sistema de doble plancha de acero los e 11 urutu pueden alcanzar una velocidad de hasta 105 kilómetros por hora en carretera y en el agua alcanzan una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora y tienen una autonomía de 850 kilómetros normalmente los vehículos e 11 están armados con una ametralladora bromling m2 hb de 12,7 milímetros y con la posibilidad de llevar hasta mil cartuchos el ecuador tiene actualmente 18 vehículos blindados en servicio 5 blindados a oruba amx vci el amx vci en francés vehículo de combate de infantería es una de las muchas variantes de blindado ligero amx 13 este blindado ligero es operado por un conductor y puede transportar adicionalmente hasta 10 elementos de tropa su blindaje va desde los 8 hasta los 30 milímetros de grosor cuenta con cuatro escotillas rectangulares con dos treneras cada una pertenece al disparo de armas ligeras desde el interior se puede acceder al vehículo por medio de dos grandes compuertas posteriores en la parte superior lleva instalada una torreta de bajo perfil con seis episcopios y una escotilla circular superior con una torreta en la que se instala sobre un afuste una metralladora del calibre 7,62 milímetros o una lanza granada mk 19 calibre 40 milímetros existe también una versión con cañón de 20 milímetros el ejército del ecuador cuenta con 80 blindados amx vci en servicio actualmente 4 blindado de transporte tigre mk2 en noviembre del 2022 ecuador anunció la compra de 137 blindados tigre mk2 y en bombe 6 por un monto de 65 millones de dólares el tigre es un modelo 4x4 incorporando una cápsula blindada patentada montada en una camioneta comercial desarrollada a partir de un chasis ford f-550 o un dot de ram 5.7 es un vehículo para cualquier terreno rentable con capacidad de supervivencia y que puede acomodar de 3 a 12 tripulantes el tigre mk2 ofrece ventajas significativas en cuanto a potencia espacio protección y costo del ciclo de vida dispone de cinco puertas y una estación de armas para el acople de ametralladoras o lanzaranadas estas armas también pueden ser accionadas a control remoto 3 blindado de transporte embombe 6 el embombe es un blindado 6x6 que posee la capacidad para transportar hasta 11 efectivos protegidos por un blindaje del tipo STANAGE 4569 nivel 4 que le permite según su fabricante resistir impactos de onda de hasta 10 kilogramos de TNT debajo de su casco o cualquier estación de ruedas y de ramas propulsadas por cohetes asimismo su blindaje le permite sobrevivir a la detonación de 50 kilogramos de TNT de un artefacto explosivo improvisado y ED a 5 metros de distancia el peso en vacío del embombe 6 es de 16 toneladas su peso máximo de combate es de 27 toneladas tiene tracción 6x6 para su uso en diferentes tipos de terreno su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora su alcance es de 700 kilómetros el embombe 6 tiene una estación de armas en donde puede llevar desde una metralladora pesada calibre .50 12,7 milímetros hasta un cañón automático de 30 milímetros el vehículo tiene un largo de 7,7 metros ancho de 2,8 metros y una altura de 2,54 metros blindados de combate el ejército de ecuador actualmente contaría con alrededor de 30 blindados en el cascabel tus blindados fueron mejorados durante la primera década del 2000 incorporando nuevos sistemas de control y dirección de tiro el E9 cascabel es un automóvil blindado creado en Brasil por la compañía ENGESA el E9 cascabel tiene un peso de combate de 13,4 toneladas velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y alcance de 880 kilómetros tiene como armamento principal un cañón coqueril MK3 de 90 milímetros y como arma secundaria lleva una metralladora de 7,62 milímetros coaxial al cañón y solo la torreta va una metralladora de 7,62 o 12,7 milímetros su peso de combate es de 13,4 toneladas 1 tanques ligeros AMX-13 el ACR AMX-13 de 105 milímetros es el principal medio caza tanques de ecuador en números estimados entre los 104 a 108 unidades cuya última actualización fue realizada a finales de los años 80 y que habría incluido la integración de un sistema de control de tiro del tipo SOPTAG-18 acoplando los visores diurnos M213 así como un telemetro láser del tipo TCV-107 y con la posibilidad de poder disparar la munición del tipo APFSDS desconociéndose sin embargo en actuar el número de unidades en estado operativo el MX-13 está propulsado por un motor de 250 caballos de fuerza que le permite mover sus 15 toneladas de peso a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora con un alcance máximo de 850 kilómetros el armamento principal del blindado es un cañón CN105-57L44 de 105 milímetros coaxial al cañón va a 1 metro de hora de 7,62 milímetros opcionalmente puede llevar 1 metro de hora de 7,62 milímetros para defensa antiaérea montada sobre la torre del tanque y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema los 8 mejores blindados de las fuerzas militares del ecuador si te ha gustado mi trabajo y estas de acuerdo con el top dale like y comparte el video de lo contrario comenta que otros blindados poseen las fuerzas armadas del ecuador que no fueron mencionados en este video no olvides suscribirte a mi canal para ser de primero en ver los próximos videos de tops saludos y gracias por llegar a esta parte del video